No creo que sea tan complicado Me llevo Me llevaron, me robaron ¡Ay! ¡Ay! ¡Se logró! ¡Ay, muy buenas amigotones! Bienvenidos sean a un nuevo video El día de hoy les traigo el señor Yasuo Y gente Me acabo de dar cuenta que me traje Sobre la marcha ¡Perdónenme! ¡De dónde subí el video así! No sé, saqué de alguna otra cosa Para hacer un poco el Clip-by-tazo del video O para atender de mediatura O alguna cosa así Pero es que ¡Qué tristeza, men! Yo quería jugar con Lethal Tempo Y me traje con sobre la marcha, man ¿Por qué? ¿Qué razón van a preguntar? Pues es que Básicamente el juego Te sigue marcando, men El juego te sigue marcando que El juego te sigue marcando Que agarres Esta runa O sea, el juego te sigue marcando Que agarres esta runa Y es el pequeño problema Y bueno, al menos Me va a servir un poco Contra esta marcha Pero ¡Ay! ¡Qué horrible, men! ¡Qué pereza! ¡Qué tristeza, brother! ¡Qué pereza! ¡Qué tristeza! ¡Qué hueva! Yo quería Atrar Lethal Tempo No sé si le voy a poder ganar Los trades al Smolder O alguna cosa así Y me pegué muchísimo Con el agarre perpetuo, eh Que es una tontería el champ Siempre el Smolder Termina jugándose en mid ¿Se acuerdan lo que les dije? Que probablemente se podía seguir jugando O probablemente se Dejaba de jugar Porque lo nerfearon Y todo eso Pero O sea, al parecer La gente lo sigue jugando Yo lo veo en todas mis rankets Lo veo en la mayoría de rankets Y Sí jode mucho, la verdad Sí jode mucho el personaje Pero bueno Así pasa No lo que me mate Pero Va a ser un poco jodido por acá A tradearle con la Q No tengo nada de farmeo Estoy un poco jodidillo A ver si le puedo lanzar No, no creo que me la pueda lanzar Va para arriba, va para arriba Va a pingar, va a pingar Va para arriba Ah, no, no, no fue No fue Al final el Smolder no se movió Al final no se movió el Smolder Pero sí estoy un poco jodido En mi línea, la verdad Sí estoy un poco jodidillo He tradeado mal Y bueno Happens Así sucede Es un Smolder Que va a estar pokeándome Y jodeándome Gracias por el doble blue side El doble blue side ¿A quién está flameando? Ah, está flameando A la King the Red A ver No, no pude pegar eso Voy a tener que vaciarlo Más seguro, gente Porque no puedo ni farmear aquí ahorita La verdad no sé Hay que piquear Pero como vi que tenemos una buen Dije voy a piquear un poco de AD No tenemos Nos falta un poco de No, no nos falta Pero Tenía ganas de jugar algo AD Vi Vi esto Y dije bueno Voy a piquear esto Lo bueno es que ahora Puedes comprar doble Doble velocidad ataque Aunque creo que tiene un poquito Menos de velocidad ataque Pero puedes comprar doble Voy a ver si puedo frisearle un poco Por acá Iba al morde Iba al morde Vamos a joderle un poquillo Voy a intentar frisearle Lo más seguro es que no va a vaciar Y va a querer seguir aquí O la otra cosa es que sí puede tipear O sea va a quitar y va a tipear Pero bueno Es una partida en High Illu Esta cuenta es la cuenta Que quedó en Challenger Y bueno Pues Va a tocar pura gente Que haya quedado en Challenger O GM Lo más probable La mayoría los conozco De hecho Tengo en mi equipo Pura gente Entre comillas pro Entre comillas pro Porque ahora Le digo que son pro Y terminan feando todos Bueno Happens Así sucede Así pasa No le puedo pegar ninguna Ninguna Q Pero lo que yo quiero hacer Es aguantar un poquillo Sacar botillas Y ya a raíz de eso Ahí poder hacer algo más Ahí le parmió Le pegué un poquito No le pegué ni esa Q Bro Qué tristeza Yo pensé que esa Q Si salía Yo pensé que esa Q Si pegaba Y no No salió Le pegué ahí Pero vamos para atrás Es que el tema Es ese El agarre perpetuo Que tiene El agarre perpetuo Esa cosa Si jode Cuánta vida Me ha jalado Cuánto tiene Vida máxima Obtenida 48 Daño a campeones 171 Si es demasiado Lo que me he estado haciendo Toda la partida Me he estado usado 12 veces Si he estado jodiendo Pero mucho Como que ejecución Bro Como que ejecución Bro Igual me hubiera gustado Jugar con Lethal Tempo Honestamente Honestamente Me hubiera gustado Jugar con Lethal Tempo Muy triste Que no hubiera podido Jugar con Lethal Tempo Man La partida sería Un poco diferente O sea Me podría haber metido Más a tradear Y pelear al loco Voy a pinguearle Rhea Porque va a morir Va arriba el Smulder Bro Estoy pingueando Hace rato Pero como que No le importa Se regresó el Smulder Se regresó el Smulder No le pude pegar No pasa nada El Morde Ah viene Poppy La Poppy La Poppy Siña Hasta abajo la Poppy No me mientas La Way Quiero ahí Vamos a comprar botitas Grevas del Berserker Me gustó el cambio Que hicieron en las botas La cuenta ahorita La tenía Después de las placements La dejé en Diamante 2 Pero Después de las placements Perdí Una partida Una Tenía como 10 LP 15 LP En Diamante 2 Y por perder una Me bajaron la Diamante 3 Me comentaron que ahora Ya no te bajan Si tienes 0 LP Ahora te bajan directamente En cuanto llegas A un poco menos de 0 LP Ok gente Creo que ya está Me desconectó Se me fue Me bajó la luz Perdió muchísimo farm El Smulder me está Friseando la línea Que asquerosidad Que hueva Al menos no me mataron Tampoco Pero se me fue la luz O sea Se me bajó la luz Me cortó todo Me desconectó el juego Ah horrible man Horrible Que pereza Ni más contra un Smulder Que ya me estaba sacando Un poco de ventaja Y yo la podía recuperar Ahí me sacó muchísimo ya man Oh my god Que triste man Que triste que se haya ido así Que se me haya desconectado así Que pereza man Voy a intentar alcanzarlo No sé si vamos a poder ganarlo Uy Pegué buen combo Que buen combo Peguemos buen combo Peguemos buen combo Pero no sé si matemos más Bueno Peguemos buen combo men Y se pegué una R Fue un 1x1 Para estar en la mierda Que justamente regresé Y valió un poco Nepe mi línea No estuvo tan mal O sea No estuvo tan mal Pero bueno Sirvió 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 Al menos sirvió un poquillo Ahí le quería pegar Pero no pude Vamos a formar un poquillo Me gustaría vaquear Me gustaría vaquear ahorita Lo más seguro es que Necesito hacerme para atrás Un poquillo Bueno no aparece No aparece No aparece Bueno A él lo hice un poco Mierda gente Ay man Que triste man Que me he desconectado Del juego man Que rabia Que triste man Que todo bro Creo que tiene TP Él todavía eh Creo que él tiene TP No quiero vaquear No tengo la R pronto eh Lo malo es que Piqué ya sube En una partida Donde voy a depender Totalmente de yo usar Mi R O sea Digo de yo usar La Q bien De yo usar la Q bien A ver si Se deja Deja Acariciar el muchacho Men Me gustaría vaquear Pero a la vez Tampoco quiero dejar vaquear A ese tipo Tampoco lo quiero dejar vaquear Abajo pueden matar A la Kaiza La tienen sola Como vinieron a buscarme A mi Y a gankearme Está Solilla Abajo Tiene la Bopi Va para atrás Tengo TP Y Wardcito ahí Le quería intentar matar Pero la veía difícil La veía difícil La veía un poco complicada La verdad Vamos a comprar Esta curación Y voy a tepear Voy a tepear Voy a tepear De una Lastimosamente Tampoco es que Puedo hacer mucho Chicos Tampoco puedo hacer mucho Todavía Lo más seguro Es que él también Va a tepear acá Y listo Voy a intentar Pushar esto Y moverme Voy a pushar esto Y moverme A ver Bien Farmemos eso ahí Y para atrás No creo que me quiera Frisear o si No creo que me quiera Frisear No lo hizo Recibió la wey En la torre Bien Bien Arriba matamos Justamente la wey Hace rato se llevó Una kill En la pelea que tuvimos Entonces estuvo Bastante bien Ahorita El smolder Me lleva algo de farm Gente les digo Desde antes Desde antes me estaba sacando Algo de farm El haberme ido A fk Que se me desconectó El juego También me jodió Pero bueno Estoy harto De que piquen smolder Por favor Ya déjenme Ya déjenme brother No quiero seguir jugando smolder Yo también Y lo peor es que Hay ciertas partidas Que si puede llegar a funcionar Si puede llegar a funcionar Algunas partidas Que otras Uy 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 Ahí está el smolder No más que seguro Lo que si estoy Un poco harto Es de los mordes jungla He visto muchísimos Mordes junglas Demasiados Ya hicieron Los objetivos Pero creo que Los demasiados Mordes junglas Que he visto Creo que es la misma persona No me crean Pero La misma persona Ese tipo que es reflamer Se la pasa atoxiciando Mucha gente Todo el tiempo He visto que Juega jungla Él es el único Que he visto Al parecer Al parecer Es un poco De casualidad Me estás jodiendo Por favor Me estás jodiendo Papi Me gustaría pelearle Pero Va a estar un poco Va a estar un poco complicado Matarle Va a estar un poco complicado Matarle Más con esa runa Me van a gankear Me van a gankear Lo más seguro Por eso Estaba jugando Tan agresivo El muchacho Lo más seguro Es que la popi Está por acá Se murieron arriba A ver si puedo Cubrarme un poco Acá En los lobos Me curo un poquillo Al menos está decente La runa Para curarme Brother Al menos Al menos Si no No sería ahí No serviría de nada Esta runa Brother Al menos Me sirve un poquillo Pero les digo Justamente en la partida Que yo estoy jugando Con el Yone No sé si lo puedo matar No lo voy a matar Men Ahí sigue Ahí sigue el novio Men Ahí sigue el novio Todo el rato La popi Sigue sumándose No par de joder Como en voley No puede hacer nada Está intentando sacar Ventaja En otro lado Está intentando sacar Ventaja En otro lado Pero al menos acá No ha podido sacar nada No le he dejado sacar Ventaja Yo puedo matar Al otro A ver si le puedo Llegar a pegar Me lleva 20 Y algo de far Más o menos Unos 20 y algo No sé exactamente Cuántos No conté bien Pero bueno Les digo Es decente Para lo que me FFK La verdad Es decente Yo Es decente Es decente Me pego ahí No le pego Mete mucho slow En la W Pero lo que más me ha jodido Siento yo La partida Ha sido El tema Del agarre perpetuo Honestamente Esa cosa Me ha jodido mucho Lo matamos No, no lo matamos Tuve que flashear Gente Tuve que flashear Me jodieron mucho Me jodieron Pero mucho Quité un poco el daño Pero no Voy a morir aquí Me voy Aquí viene la popi Con el gest de flello Me van a perseguir acá Ayúdenme Ayúdenme No, no me han perseguido Pensé que iban a venir por mí La verdad es que pensé Que iban a venir por mí Pero no vinieron No, me parece que no Me voy a robar un poco Aquí la jungla Vamos a robar No, olvídalo No me voy a poder robar nada No me voy a poder robar nada Llegó la Llegó la Kaisa Y no sé si va a llegar la popi Y no sé si mato la Kaisa Les digo No tengo let al tempo Ah, tenía muchas ganas De probar el 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 Yasu con let al tempo A ver cómo quedó El Recuerden El let al tempo No es el mismo Que quedó Que estaba antes Es un let al tempo Un poco diferente Es un let al tempo Que escala más Con velocidad de ataque A ver, alguien más Mira Aquí está Atacar a un campeón enemigo Te otorga Velocidad de ataque Durante 6 segundos Hasta el máximo de 6 Al tener máximo de acumulaciones Infliges Y es Es velocidad de ataque Es lo que les digo Es velocidad de ataque O sea, que infliges daño Cuando te llegas ahí Con las acumulaciones Y eso Pero es con velocidad de ataque Todo Más que ha escalado Con velocidad de ataque Igual Yone y Azu Si tiene mucha velocidad de ataque Pero tampoco es como que Es una velocidad de ataque extrema No es como que la runa Super buffida y rota Que estaba antes Era mejor Por eso la quitaron Pero igual siento yo Que la quitaron Porque hacía falta Para muchos ADCs O para muchos milis O para algunos personajes Por ejemplo Yone y Azu Y siento que sí La necesita bastante Pero no sé No sé No sé en qué piensa Rayo La verdad Algún día trabajaré Para el desarrollo Y balance De cosas de Riot Games Y ahí podré decir Yo lo hice Yo causé ese efecto Mío Le robé Pero no es que Le quiera robar De mala onda Es que quería el ítem Me faltaba Un poquillo para el ítem Me faltaba un poquillo Para el ítem Vamos, vamos, vamos Voy TP, voy TP, voy TP Vamos, vamos, vamos Creo que lo hacemos No creo que sea tan complicado Me llevo Me llevaron Me robaron Se logró Oh my god Estuvo muy close Estuvo muy close Hicimos muy buen combo Gente, no siempre se gana con kills Hemos hecho cosas muy buenas en la partida A pesar de que se me fue el internet Y la luz Y mil cosas Bueno, no la luz No el internet Bueno, se me desconectó un poco Bueno, sí, sí fue la luz Se me desconectó un poco la luz Hace rato Y me desconectó del juego Y la mamada Pero, o sea A pesar de eso Seguimos bastante bien Si llegamos a la partida Con nada de kills ¿Será un buen título? Tal vez Tal vez no Qué carriado No hiciste nada La verdad es que he hecho bastante Yo considero que he hecho bastante En la partida He estado en momentos importantes Que es lo que se necesita He metido presión Y me he mantenido vivo No, tampoco he feriado ¿Cómo vas a feriar contra un Smulder? Eso es imposible No, así se puede feriar Hay gente que se ha muerto Yo he visto muchas veces Cómo ferian contra los Smulder Pero igual ahí aguantamos Como los héroes Como los grandes Buena R del Tarik Pero sí aguantamos bastante bien Contra el Mordekaiser Y ya estamos nivel 12 ¿Eh, gente? Ya estamos nivel 12 Vente, vente, vente Kindred Vente, Kindred No quieres tu marca, papi No quieres tu marca No quieres tu marca, papi Lo más seguro es que Van a rotar para arriba Esos men ya ganaron Esos men ya ganaron Allá arriba solos Es que ya les mol... La... La serie está ahí enfediada, brother La serie ya está bien enfediada Bueno, no le importan sus... No le importa la marca No le importa la marca Al Smulder, la verdad A este Smulder Digo, a la Kindred No le importa la marca Nunca le voy a poder llegar A ganar al Smulder En farmeo Por la ventaja que sacó Hace rato Más lo que les digo Que me desconecté Pero pues me he mantenido Bastante bien, les digo Tampoco es que estoy súper mal ¡Ven por la marca! ¡Ven por la marca! ¡Ven por la marca, papi! ¡Te la estoy calentando Hace rato! ¡Te la estoy calentando Hace rato, papi! ¡Te la estoy calentando Hace rato Y no vienes por ella! Ahora entiendo Lo que sienten las mamás Cuando la comida Está toda calientita Me del morrillo jugando Y no quiere salir de jugar Igual yo siento Que esta runa Me ayudó a sobrevivir O sea, honestamente Creo yo que Yendo así de behind Y un poquito Con recursos malos Y haciendo Lo ejecutando Un poco mal Los combos Bueno, los tradeos En early game Me ayudó bastante El tener esta runa La verdad Me ayudó bastante Tener esta runa Para poder aguantar Pero sí Vamos a ir ahora Por Yo creo que Los ítems Que se están haciendo Ahorita Es normalmente Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Este es el ítem Que se están haciendo Junto con el otro Lo que tengo entendido Vamos a reconfirmarlo A ver, un segundo Vamos a confirmarlo Ya se los confirmo A lo mejor Y cambió un poco Los ítems Ahora con Yasuo Pero con Yone Siguen siendo estos ¿Vale? Con Yasuo Digo, con Yone Siguen siendo estos Ah, no Sí cambió un poco Están haciendo El Streaker Breaker Strike Breaker What? O sea, están omitiendo Totalmente la velocidad Quebró Vamos a comprarnos Esto y luego Nos compramos El Streaker Eh La verdad No he visto Que se compra nunca Ese ítem con Yasuo La verdad No sabría decirles Por qué Pero supongo que También es con LED Al tiempo Yo ahorita no tengo LED al tempo Ahorita yo vengo Con la build Un poquillo viejita Y todo eso Y yo no puedo orientar Este No puedo orientar El video A la runa Ni nada de eso De con Yasuo Porque pues no me la traje Men, XD Tremendo cagadón Yo creo que me Ah, man Oh, my God Holy shit ¿Vieron todos los El body block Que me dio? Casi me matan Por el body block Que me dieron Mis propios mediums Cómo quieren venir ¿Eh? Cómo quieren venir Cómo quieren venir Cómo quieren venir Por mí, eh Cómo quieren Cómo quieren Ya váyanse Váyanse Aléjanse Tienen que defender Otros lados Papi Van a ir por varón No pueden No pueden No pueden Bueno, papi Un segundito, chicos Un segundito Hola, hola Hola, Katzita ¿Me das 10 minutitos? Estoy terminando de grabar un videito Saluda el video Hola Sigan a soy cat, gente Sigan a soy cat Ahorita te llamarco Perdónen, chicos Perdónen Es que me entró una llamadita Y no queda recortar el video Porque por si el video Anda muy lento Porque voy 003, men Pero yo Ahorita le regreso La llamada Uy, uy Cuidado Que el morde me culea Cuidado Que el morde Me culea El morde culo Si me culea Si, tiene encima Tiene el otro item encima El item que se me puede joder Durísimo Viene morde Viene morde Viene morde No, brother Que duele la mierda Dale, papi Dale Ahora sí Ahora sí Ah, papi Soy liado, men Yo me quedé ahí con 0 kills Para el clip, baby Pero no pude, papi No pude No pude No pude No pude Vamos a llevarnos esto No te pierde una No te pierde una No te pierde una Voy, voy, voy Team, voy, team 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 Me dio 100 de oro, brother Me dio 100 de oro Esa caixa, men Va 0-8 Va 0-8, man What the fuck Igual es que esta partida Siento que Siento que esta partida La ganamos por A ver Tenemos Un player bueno Que es Fatorix Un player bueno Que es Moon Un player bueno Que es Bola Bola no esta en su rol Main Y a ver A ver No hay que desmeditarnos También estamos nosotros No hay que desmeditarnos Chicos Pan, 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 pan Daño, daño, daño Este O sea Como que Y la verdad Al top no lo conozco Pero tener un nombre De equipo No se quien sea Pero pues como que Fue un poco De equipo gap O sea Siento que mi equipo Si supo un poco mas Mover las piernitas Mover las caderitas Vamos a darle honor Yo creo que a todo mi equipo No Vamos a darle honor Aquí, aquí Aquí, aquí Ya se me fue el honor En todo mi team Brode Ni modo Lo siento Equipo enemigo Se jugaron bien Hey tranquilos Yo solo rechazo una vez Una partida Pues escucha bien fuerte No el sonido man Pero bueno Ahí está No hicimos mucho chicos Fue una partida Donde me carrearon Es lo que toca hacer Algunas partidas Con No te toca Carrear a ti O sea Hay veces que Te toca ganar Con un macrojuego O sea Un poquillo ahí Cuando compró Wards La web La web no merecía honor De nada chicos Espero que les haya gustado El video Los quiero muchísimo Ya saben Video cada 3 días Ahí tenemos el link En la descripción Para los Estrevecitos diarios Y nada Los quiero muchísimo Goodbye Bueno Besitos En el quesito El último maestro aire Hoy no